Muy buenas, bueno, reiniciamos nuestra transmisión directamente desde la Biblioteca Nacional del Perú para poder presentar la quinta mesa de trabajo, que más que nada es una reflexión donde el Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia ha venido trabajando sobre la necesidad de una autoridad que coordine y articule las políticas y programas por la primera infancia, una autoridad visible y responsable por la primera infancia, que en todo momento aclaró el Grupo Impulsor que no se trata de un ministerio, de una persona, de una nueva entidad, se trata de que el Estado, como Estado, tiene que tener un elemento visible que permita realmente evitar la duplicación de esfuerzos, de recursos y de programas. Y esta realidad que se refleja fundamentalmente en el nivel local y en el nivel regional. En ese contexto, yo pido, pues, está ya en la mesa principal el reverendo Padre Gastón Garatea y nos acompañan también los miembros del Grupo Directivo de Inversión en la Infancia, como también el señor Federico Arnillas, que es presidente de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza. Damos ya también la bienvenida a la señora María Luisa Fornara, representante de UNICEF en el Perú, que también está aquí presente también en el auditorio con nosotros. Gracias, María Luisa, y también por el apoyo que nos vienen prestando. Entonces, Padre Gastón, entonces, para la introducción sobre este tema, le paso la palabra. Si nos toca este último tema, que es un tema difícil, complicado, que es, en el fondo, cómo coordinar lo que no ha sido coordinado en tantos años. ¿Cómo hacer que haya una persona, un mecanismo, un sistema, que vele por el conjunto grande? Porque si no, nos podemos quedar en pequeñas cositas. Hemos escuchado en el panel anterior las dificultades y las posibilidades también reales que hay, que nos han transmitido los alcaldes a partir de una experiencia, yo diría una experiencia gozosa en buena parte, ¿no? de lo que se puede hacer en los pueblos pequeños, difíciles y sin dinero. Pero se puede hacer algo. Le hemos pedido a León, que es un educador, viejo educador, no de edad, sino de experiencia, que está metido en estos líos, pero León tiene una característica que es muy buena, que es un hombre que se va renovando, ¿no? Tiene su colegio, un colegio creativo, un colegio donde hay que inventar todo el tiempo la educación, pero a partir de una realidad que es el niño, ¿no? es estar al servicio del niño y del niño hoy, no solo mañana, sino hoy. Hoy nos dejamos a León para que él se ha venido. Bueno, muchas gracias Gastón y Salvador también por esta invitación y esta oportunidad es la oportunidad de compartir con ustedes algunas reflexiones que hace años venimos procesando. Si ustedes se dan cuenta aquí en el panel, la edad promedio de todos los que estamos acá, es encima del promedio quizás, y eso nos dice dos cosas. Una, que la vocación por la infancia no se extingue, sino que más bien con el tiempo se hace más intensa. Ya no solo somos padres, también somos abuelos, algunos bisabuelos, y obviamente la infancia que la vamos viendo de generación en generación adquiere cada vez un significado distinto, pero cualitativamente más abarcativo. Y lo segundo que atestigo en estas canas es que, gobierno tras gobierno, la infancia ha sido en el Perú lamentablemente invisible. La infancia no se ve, la infancia se diluye en la indiferencia. Y paneles como estos donde se habla de infancia han habido muchos, y la infancia en realidad sigue siendo invisible. Y quiero ir explicando a qué me refiero. Cuando alguno de nosotros detecta que su hijo tiene una necesidad porque algo le duele, o porque está enfermo, o porque tiene alguna dificultad en el centro educativo, etc., no deja pasar 24 horas y corre a atender y a usar, inclusive todos sus recursos, si es necesario, a comprar medicinas o una operación o lo que fuera, para sacar adelante a nuestros hijos. Sin embargo, si somos funcionarios públicos, esos ya son los hijos de otros, esos ya son hijos con los que no haya premio, esos ya son números más que hijos. Les llaman alumnos, les llaman estudiantes, no son hijos, son hijos de nadie en realidad, y por lo tanto son poco visibles, como los vería un padre y una madre a sus hijos. Y esta fractura cultural, valorativa, social, que vivimos en el Perú prácticamente desde la conquista española, aunque los españoles prefieren decir que es un encuentro entre dos mundos, pero es un encuentro jerarquizado, ¿no es cierto? Unos arriba y otros abajo. Este, ha derivado en un país que ha mantenido estas fracturas prácticamente por 500 años. Y se ha creado una especie de apartheid social que se caracteriza porque unos somos incapaces de pensar en los otros. Somos, tengo que generalizar, me disculpan por eso, una nación egoísta y cobarde. Egoísta porque solo nos preocupa lo nuestro, y cobarde porque tenemos miedo a la diferencia, miedo de enfrentar lo desconocido y de encontrar quizás lenguajes comunes. Por eso es que el medio de comunicación principal en el Perú es la agresión, es la violencia, porque no hemos encontrado los canales pacíficos para comunicarnos mejor. Y entonces tenemos el circuito del Perú 1, digamos, donde uno nace en un hogar acomodado, es atendido en su salud, su alimentación, su nutrición, sus indicadores de nutrición, su estimulación temprana, el colegio, termina el colegio, va a una universidad, muchas veces privada, de buen nivel, después termina, hace un posgrado en el extranjero, y si regresa al Perú, regresa para los mejores puestos, bien remunerados, y para ser los jefes de los del Perú 2. Y el Perú 2 son los que nacen pobres, los que nacen desatendidos, los que no tienen un hogar que los sostiene, los que no tienen medicinas y alimentación, y que no tienen facilidades escolares, y que si es que terminan el colegio, si es que hay colegios, están condenados probablemente a ingresar a centros de estudios superiores que no están bien equipados, que no están bien dotados, y si algún día logran terminar la universidad, tienen que resignarse a los puestos de menor categoría, menor remuneración, y hacer los subordinados de los que terminaron en el Perú 1. Y entonces, en función de qué, unos y otros nos vamos a juntar para soñar juntos, para tener una visión juntos, para construir un país juntos, si no nos conocemos, no nos miramos, no nos encontramos, no nos queremos. Antes los desencuentros, digamos, de los hogares se resolvían en la escuela pública, eso se terminó. Después se resolvía en la universidad, la universidad pública para todos, también eso se terminó. ¿Y dónde? Ni en los clubes, ni en los parques, en ninguna parte, ¿dónde nos encontramos? Y al no encontrarnos, se agudiza este problema de la dificultad de ponerse en el lugar del otro, en el lugar de las otras familias. Y eso ha creado en el Perú unos guetos de incomunicación que nos hacen mucho daño y mucho más si aspiramos a ser una nación pacífica. Y el Estado encarna esta fractura. Y si consideramos que la organización del Estado es una especie de test proyectivo de las prioridades reales que existen en el país, vamos a encontrar que en el diseño del Estado peruano y sobre todo en las últimas décadas, hay dos áreas decisivas para el presente y el futuro del Perú que están ausentes de ese diseño. Están metidos en instituciones y demás, pero no están presentes con una identidad propia. Y son dos. Uno es infancia y el otro es ciencia y tecnología. Son los dos temas para los cuales no hay ministerios, para los cuales no hay autoridades nacionales. Están metidos en otros ministerios, en otros programas, en otras instituciones. Están metidos en entidades de segundo, tercero o cuarto nivel, pero no tienen el protagonismo que tiene un ministerio. Y me gustaría mostrarles cómo esto se repite en el Ejecutivo, en el Congreso, inclusive a nivel de las primeras damas. Miren, a nivel de ministerios se han creado en los últimos 20 años tres ministerios. Uno, el de la promoción de la mujer en el desarrollo humano del año 96, que fue el rebote del viaje de Alberto Fujimori a China a participar en la Cuarta Convención Mundial de Mujeres y para mostrar que en el Perú también se preocupa de las mujeres, se creó el Ministerio de la Mujer. El segundo es el Ministerio del Ambiente. En el año 2008, como válvula de escape a todos los conflictos que habían con los mineros, entonces deciden crear un ministerio que se ocupe de eso. Nuestro amigo y fallecido Antonio Braque fue un líder en el tema. Y ahora poco, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social del 2011, que era una promesa electoral del presidente Humala para incorporar todos los programas de inclusión. Y yo siempre preguntaba, ¿dónde está la promesa electoral para la infancia? ¿Dónde está esa promesa que hace crear un ministerio? ¿O dónde está el conflicto del cual se va a derivar la necesidad de crear un ministerio que sería el Ministerio de la Infancia? No hay pues, pero no hay Ministerio de la Infancia y nos dicen que la infancia está atendida por 200 programas en distintos sectores. Y el resultado es lo que nos mostraban en la mesa anterior de la total desatención de la infancia porque es invisible, porque son números, no son niños, son números. El Congreso, miren, a mí siempre me gusta mirar cuando se instala un Congreso nuevo, me gusta ver por qué comisiones se pelean los congresistas más connotados que quieren más visibilidad, con más poder en sus partidos y cuáles son las comisiones que dejan para la oposición. Y entonces resulta que las comisiones más peleadas obviamente son presupuesto, economía, constitución, fiscalización, defensa, relaciones exteriores. ¿Cuáles son las menos disputadas y por lo tanto entregadas para que la presida la oposición? No importa porque igual no les van a hacer caso. Pueblos andinos y amazónicos y afroperuanos, mujer y familia, inclusión social y personas con discapacidad, educación, juventud y deporte. O sea, todos los que tienen que ir con infancia y en cierta manera con tecnología, esos están fuera de lo que es la prioridad del partido gobierno de las últimas décadas como para tener ahí en su presidencia a alguien con quien interactuar y dar prioridad para las políticas y las leyes que se requieren. Ahorita, la Comisión de la Mujer y la Familia la tiene Indira Huilca del Frente Amplio. La Comisión de los Pueblos Amazónicos, Andinos y Afroperuanos la tiene Marielena Foronda del Frente Amplio. La Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, Alianza para el Progreso. Y la Comisión de Educación, Juventud y Deporte y Fuerza Popular. Peruanos por el cambio, esas comisiones no las disputó, no tiene su presidencia, porque hay otras pues más importantes. Pero durante el gobierno del APRA, del 2006 al 2011, la Comisión de Educación la tenía los nacionalistas de la oposición y por eso tampoco les hacían mayor caso. Y en el 2011 a 2016, la del gobierno nacionalista estaba a cargo de Perú Posible, que era como un hermano menor de gobierno, pero finalmente no era tampoco el partido de gobierno. Y entonces, ¿qué nos está diciendo todo esto? Nos está diciendo que las comisiones que tienen que ver con la infancia son las comisiones de menor jerarquía, de menor importancia, de menor protagonismo, cuyos liderazgos son menos escuchados, que tienen menos facilidad para abrir puertas y presupuestos. Y entonces hemos visto el Ejecutivo no ve a la infancia, el Congreso no ve a la infancia, y ahora resulta una tercera, un personaje interesante, las primeras damas. Hasta el año 2000, había en las aldeas infantiles y estos temas que las primeras damas veían eran las madrinas, padrinas, madrinas, digamos, de la infancia, de alguna manera. Y resulta que después con Elian Carp se ocupa de los pueblos amazónicos, Pilar Nore se ocupa de las cocinas en las zonas altoandinas, Nadine Heredia se ocupa de liderar su partido y se quedó sin padrino, sin madrina a la infancia. Entonces, ¿quién se ocupa de dar la cara por la infancia? Una institucionalidad indiferente que atenta contra la infancia. Y entonces, conociendo nuestra burocracia, conociendo el régimen presidencialista que tiene el Perú, que hace que los presidentes le hagan caso, por un lado, a los líos que hay en la calle, por otro lado, a su propio espejo, digamos, para las cosas que se les ocurren importantes, y por otro lado, para los lobbies, ¿no?, que están alrededor siempre del poder. ¿Dónde está la infancia? ¿Quién se ocupa de la infancia? Y por eso es que, más allá de todo el discurso oficial de que de la infancia se ocupan los programas tales y tales y tales y que coordinan entre viceministros y coordinan entre ministros y coordinan por aquí y coordinan por allá, mientras no haya una autoridad nacional visible por la infancia que lidere el tema, que tenga un asiento en el Consejo de Ministros, que es una pulga en la oreja del Ministerio de Economía, del primer ministro, del presidente de la República, nada va a cambiar. Y apelo a la experiencia de todos los que tenemos aquí, un promedio de edad elevada y que hemos visto pasar por el Perú infinidad de intenciones sin realizaciones. Y por eso es que Inversión por la Infancia y el grupo impulsor desde hace años vienen diciendo tiene que haber una autoridad nacional por la infancia visible que rinda cuentas, cuya única preocupación sea la infancia, no que la infancia es uno más de otros 10 programas o 20 programas, cada uno de los cuales tiene su jefe, sus gerentes, sus consultores, sus planes, su burocracia. No, la cabeza de un sector, de una autoridad, que su tema todo el tiempo es solamente la infancia. Capaz de ser el interlocutor, por ejemplo, de alcaldes como el alcalde de Corca, que me pareció fascinante todo lo que estuvo diciendo con respecto a lo que les falta, pero lo que hacen además, y de lo cual se podría presentar a entender, pero un evento como este que lo saca a la luz no debería ser necesario, porque debería haber alguien que está detectando, monitoreando todo el tiempo las cosas que ocurren y haciéndolas visibles, divulgándolas, haciéndolas conocidas por todo el mundo. En segundo lugar, capaz de diferenciar, no es lo mismo Corca que San Juan del Urigancho, y los dos tienen alcaldes distritales, y los dos tienen infancia, pero no son lo mismo. Entonces, alguien tiene que hacer la diferencia que no sea simplemente una asignación per cápita por niño, acá tienes 300 niños, toma tanto, y acá tienes 100 mil niños, toma tanto, sino que dentro de la dinámica propia y la realidad, el contexto propio de cada municipio, sea capaz de marcar diferencias en las estrategias, en los recursos, también sea capaz de movilizar voluntariados, que es una de las cosas que en el Perú no se hace y que tiene un potencial enorme. A veces una persona con visibilidad social, económica, pública, es capaz de hacer por un municipio, por un distrito, lo que el alcalde no es capaz de hacer, porque tiene acceso al poder. ¿Dónde están miles de peruanos que estarían dispuestos a dar de su tiempo esfuerzo voluntario como para poder ser colocados al servicio de la infancia? Una persona que pueda difundir estos conocimientos que decía Carlos Eduardo en el panel anterior, de las mejores prácticas para atender a la infancia aún en condiciones de pobreza, de dificultad climática o geográfica. Y también, obviamente, movilizar empresas y enarbolar los valores, que también resumió muy bien Carlos Eduardo, sobre el afecto y el juego para los niños. En suma, es fundamental darle visibilidad a la infancia y tiene que tener un vocero con rango ministerial, como quiera que se le denomine esta autoridad, que sea capaz de estar semana a semana con sus temas en el gabinete, discutiendo si quieren mantener los programas sectoriales, reclamando, demandando que los programas no están atendiendo, como debe ser a la infancia, que rinda cuentas, además, mes a mes. Y si la meta es que en dos años no haya anemia, entonces, ¿cuánta anemia hay hoy? ¿Y cómo hacemos cada mes para ir revirtiendo el proceso? ¿Qué tipo de shock anti-anemia hay que hacer? ¿Qué tipo de convocación de esfuerzos políticos hay que hacer para que desaparezca la anemia? Y que tenga en la cabeza dos cosas. Primero, una sociedad peruana, pacífica, una sociedad desarrollada, supone que todos tenemos en mente la consigna de que los niños son lo primero. Y, en segundo lugar, que trate a los niños de los otros como si fueran los suyos propios. Gracias. Bien, ha sido la presentación del doctor León Tráter. Bueno, entonces, si hay algún comentario de parte de los miembros de la mesa. Gracias. En nuestra zona andina se guarda un mito muy antiguo y ancestral que se proyecta al futuro, que es el mito de Incarri. Incarri habla de un orden que fue alterado en el antiguo Perú y está representado por la decapitación del Inca. Ese mito nos ayuda, de repente, a entender muchos de nuestros problemas que hoy hemos revisado, en el sentido de que a veces esta figura nos representa exactamente, somos un cuerpo sin cabeza, un cuerpo sin dirección. Este reto histórico guarda también dentro del propio mito una esperanza, que algún día esa cabeza va a volverse a juntar al cuerpo. En nuestro caso, hoy hemos revisado muchos temas relacionados a la dispersión de esfuerzo, a la falta de una institucionalidad, a la falta de una coherencia en el trabajo por la infancia. Recogiendo la sabiduría de este mito, diríamos que efectivamente nos hace falta una cabeza para poder afrontar todos los desafíos y retos que representa rescatar a nuestra infancia, no solo de la anemia, la desnutrición, sino de otros problemas tan graves como problemas educativos, problemas sociales, la pobreza, etc. Creo que es muy pertinente, por ello, plantearnos el tema de la institucionalidad. ¿Quién va a representar a los niños en este contexto? Creo que los aportes de León son muy importantes y al respecto yo solo quisiera agregar que la unidad se da cuando se comparten valores, cuando se comparten metas, visiones. Y tenemos todo un trabajo pendiente por poner a la infancia como un valor, como una meta. En tal sentido, la institucionalización de ello pasa por convocar no solo a la administración pública, no solo a los sectores ahora dispersos en cientos de programas dedicados a la infancia, sino también, como se sugirió, por la participación de la sociedad civil. Al lado de esta autoridad de la infancia, tiene que haber una instancia que permita sentar no solo a los sectores, sino a todos los actores de la sociedad civil y comprometerlos. Por ello, pues, será tarea en esta construcción, esta reconstrucción de esa cabeza que necesitamos para la infancia, que al lado de esa institucionalidad, logremos, pues, articular los esfuerzos de esa sociedad civil, los esfuerzos que hoy hemos visto reflejados en las experiencias locales de los alcaldes, en las experiencias de los gobiernos regionales, y logremos una representatividad social capaz de actuar y comprometerse por la infancia. Al lado, pues, de esa autoridad nacional de la infancia, tendrá que haber todos los foros necesarios, desde el nivel nacional, nivel regional y en el nivel local, para que se dé esa conjunción y ese encuentro de esfuerzos por mejorar la situación de nuestra infancia. Gracias. Bien, gracias. Elena, por favor. Bueno, yo estoy de acuerdo con León sobre el tema de la invisibilización de la infancia. Pero quiero, y he vivido esto desde los años 70 en que trabajé, cuando el Perú fue pionero al establecer la educación desde el nacimiento, antes que muchos países latinoamericanos e incluso europeos. Pienso que esta invisibilización todavía, como él dice, existe. Y hemos tenido que luchar, y hemos luchado mucho contra ello, tratando de poner al niño por delante. Sin embargo, aún todavía, como hemos escuchado, como escuchamos el día de ayer, el niño menor de tres años, especialmente, es invisible. Lamentablemente, tenemos que decirlo. Y escuchando a Javier Abugataz, creo que tenemos que enfatizar en el tema de la prevención. Justamente, tenemos que prevenir el desperdicio de potencialidades. Ayer se nos dijo que era un problema de presupuesto, y que por razones pragmáticas, esa edad no era prácticamente considerada como prioritaria. Yo creo que tenemos que buscar soluciones creativas, como las que hemos visto ahora, y tratar de engarzar los esfuerzos, no solamente del Estado, en todas sus instancias, especialmente los gobiernos locales, donde, repito, estos programas se deben impulsar, porque la madre necesita servicios cercanos a su casa. Pero trabajar con la familia, porque también se ha mencionado cómo las comunidades contribuyen enormemente, lo cual debería ser asumido por el Estado, pero quizás podemos mantener un poco ese espíritu de Aini, de Ayu, que tenemos en el país, y trabajar, pues, con las comunidades, con las empresas, con las propias familias, en las cuales hay que difundir de manera muy especial patrones de crianza adecuados y apropiados para los niños, para las múltiples infancias que tenemos en nuestro país. Hemos hablado de estas potencialidades que se generan y que se desarrollan justamente en el primer año de vida y en los tres primeros años de vida. Y eso es lo que no estamos viendo ni ven, en muchos casos, las autoridades. La lucha tiene que continuar y desde el Grupo Impulsor, la Red de Promoción de la Infancia que lidero, desde la Universidad Católica y de muchos otros organismos, tenemos que continuar tratando de que estos niños sean visibles. Quisiera solamente mencionar algo que he estado viendo en los periódicos que se pretende poner a la subasta los inmuebles y las propiedades de los narcotraficantes. Yo quisiera que hubiera una ley que todos estos bienes inmuebles y posiblemente también las propiedades, otras propiedades, pudieran ser entregadas para que se conviertan en instituciones para los niños menores de tres años. Yo he visto en otros países como casas familiares se convierten, claro, suficientemente grandes, se convierten, se adecúan para poder atender a estos niños. y los niños necesitan ambientes hogareños. No necesitan locales como los que he visto en Ventanilla que cuestan un millón de soles para atender a 50 niños copiando modelos extranjeros cuando con esa cantidad se pueden construir cuatro locales para que atiendan también a 50 niños en cada uno de ellos. no tenemos así como el presidente rechazó la propuesta de una suite presidencial en Colombia porque era como una cachetada a la pobreza igualmente locales como ese que he visto tipo Rey o Emilia que es un modelo maravilloso pero que habría que ver de qué maneras en el caso de la infraestructura se adecua a nuestro país nosotros debiéramos pensar que eso es una cachetada a la infancia muchas gracias muchas gracias gracias antes de pasarle al doctor Manuel Bello yo quiero leer un mensaje en realidad el chat es impresionante en este momento felicitaciones por supuesto al doctor Tratenberg por su claridad y hay un mensaje que congrega un poco los mensajes la cantidad de mensajes que está llevando y nos dice es impresionante se habla de los niños como sujetos de derecho pero ese pensamiento hace perder la perspectiva de que son seres humanos en proceso de desarrollo y que tiene que ser respetada en todos los ámbitos son seres humanos que aprenden los daños gran responsabilidad tenemos la sociedad que el Estado pero cuando la atiende y cuando no si queremos mejorar hay que atender mejor y ver mejor con mayor apego y amor a los niños que viven en este país en realidad se está generando un diálogo muy interesante a través del chat y Gastón felicitando justamente de que se haya posibilitado tener al ejecutivo al legislativo a los organismos sociales tratar sobre todo que hasta ahora creo que el shock es como han logrado traer al MEF a tratar y hablar sobre infancia Manuel si tuviéramos un comentario tuyo Sí, gracias bueno estamos ya casi llegando al final de este que es el cuarto encuentro por la infancia y lo que vivimos en estos encuentros es un momento especial en el que se logra poner el tema de alguna manera hacerlo visible por unos días Gastón y Salvador hacen magia realmente no sé cómo lo logran pero consiguen reunir en el encuentro a varios ministros ministras vienen congresistas gobernadores regionales alcaldes y personalidades diversas de distintas instituciones y ese es un logro fantástico que realmente a mí me maravilla pero pasan estos encuentros y luego como que todo vuelve a su cauce habitual estos funcionarios seguramente con la excepción de los alcaldes que tienen el día a día que lidiar con los problemas cotidianos de sus comunidades los funcionarios de los ministerios los congresistas vuelven a sus rutinas y el tema de la infancia regresa digamos a ese sitio que también ha descrito León en su presentación entonces creo que el gran desafío el gran reto es encontrar un mecanismo una autoridad o algún sistema algún mecanismo que permita que el tema esté presente permanentemente y que los retos los desafíos que supone digamos el manejar riesgos evitar daños como nos decía más temprano Javier Abugataz sea una tarea cotidiana de todos los días de todas las autoridades de todos los niveles él ponía el ejemplo de los datos porque hoy tenemos datos tenemos muchos más datos que hace 20 años o hace 30 años y él ponía el ejemplo de los datos de los niños nacidos vivos y cómo digamos se cuenta con la información del peso con el que han nacido cada uno de estos niños se les puede individualizar personalizar y yo creo que de la misma manera pienso hoy día tenemos probablemente un 94 95% de niños de 5 años asistiendo a algún tipo de servicio de educación preescolar muchos en centros de educación inicial otros muchos en programas no escolarizados pero están registrados y están con sus nombres y sus apellidos y con su información sus datos y entre esos datos seguramente se tiene y si no se podría tener con relativa facilidad la información de su peso y su talla si están o no están desnutridos si están sufriendo anemia o no o sea esa información se tiene o se podría tener con facilidad el asunto es hacer uso de esa información que esa información se convierta en conocimiento y que ese conocimiento se convierta en la exigencia el reto el desafío para alguien para alguna autoridad que esté prestando atención y atienda lo que supone lo que implica como riesgo y como consecuencias es el que un niño ya a los 5 años esté desnutrido y esté anémico y bueno y tantos otros datos y aspectos de información sobre las características de cada uno de ellos que seguramente se tienen o se podrían tener y que son igualmente relevantes y que deberían ser tomados en cuenta entonces creo que lo que falta es que desde el Estado desde los distintos sectores desde la propia sociedad la comunidad desde cada uno de nosotros tengamos siempre presente que cada uno de esos niños y niñas al nacer a los 3 años a los 5 años es una persona humana con derechos y no como se ha venido diciendo hoy día un número más de una estadística fría y para eso creo que hace falta pues que haya un nivel mayor de coordinación algún mecanismo como decía de seguimiento permanente a los procesos en los que están todos nuestros niños y niñas en todo el Perú yo creo que hay avances indudablemente por ejemplo una buena noticia que se ha logrado en gran medida por el esfuerzo del grupo de iniciativa de inversión por la infancia es que ahora en el Congreso existe un grupo multipartidario en el que participan todas las bancadas que funciona de manera permanente y que se ocupa de los temas de la infancia ojalá eso pudiera convertirse en una comisión permanente del Congreso que vea los temas de la infancia con la misma importancia y prioridad que se le da pues a no sé defensa nacional o este el presupuesto o las relaciones internacionales ojalá pero pienso que en el ejecutivo tendría que haber también probablemente un grupo interministerial que por lo menos para comenzar que se reúne periódicamente y se ocupa de hacer un seguimiento de lo que se está haciendo a nivel del ejecutivo y de coordinar adecuadamente para que las políticas y los programas y las iniciativas lleguen hasta el nivel de los territorios y se articulen adecuadamente con las autoridades locales gracias muchas gracias Manuel miren ya nos ha no creo que este sentimiento está invadiendo también el debate que se está realizando en el chat quiero informarles que el señor primer ministro ya acaba de llegar está entrando en este momento al hemiciclo de la biblioteca nacional del Perú entonces antes de terminar este panel quisiera pedirle a León su comentario final con respecto a esto quizás provocando con algo que me insisten que se lo haga llegar es que felicitaciones por tocar este tema muy importante que pocas veces aparece en una reflexión de los técnicos no nos conocemos no nos entendemos no nos queremos no hay comunicación entre nosotros ¿cómo hacer? León bueno yo creo que la infancia puede ser ese asunto que puede recuperar la articulación la integración entre todos los peruanos yo creo que los padres los abuelos los las personas que no tienen hijos pero que son sensibles a la infancia tienen una fibra especial cuando se trata de niños y cuando se trata sobre todo de las situaciones de indefensión que cosa más ilustrativa pues que un bebé que nace que si no está la madre pues ese bebé se muere o sea son personas en el sentido de su totalidad pero durante una parte de su vida dependen exclusivamente de lo que los adultos hagan por ellos empezando por la familia por supuesto pero también hay situaciones en las cuales la familia no puede o no se da abasto o por razones de implosión familiar simplemente está ausente y entonces yo creo que si nosotros lográramos hacer de la infancia un valor un norte en nuestras prioridades de política se recompondrían una serie de relaciones que hay a nivel de la sociedad civil el ejecutivo el congreso las familias los voluntarios y quizás lo que hay que pensar con más detenimiento son las estrategias de articulación en pro de la infancia por eso decía yo en mi presentación que yo no veo cómo eso pueda ocurrir si no hay una persona visible con nombre y apellido cuya responsabilidad continua y permanente ante la sociedad ante los medios ante el ejecutivo ante el congreso es la infancia mientras la infancia mientras los niños del Perú estén divididos en tantos pedacitos como ministerios y programas hay no vamos a llegar a ninguna parte hay que integrarlos a todos ellos en función de la infancia y para eso se necesita alguien que sea la voz visible de la infancia para todos estos quehaceres de manera que creo que ese encuentro de todo el Perú por un futuro en que estamos hermanados en el que somos solidarios en el que todos sentimos que compartimos una visión y un sueño tiene que ver con la infancia bueno muchísimas gracias León yo creo que esta reflexión nos toca a todos nosotros creo que ha sido muy impresionante y también agradezco al panel en este momento vamos a ir un pequeño corte rápidamente para justamente dar ya la lectura final a las conclusiones y recomendaciones y con la honra que nos hace el primer ministro de estar también presente con nosotros entonces vamos a un pequeño a un pequeño iba a decir comercial no hay comercial un pequeño anuncio sobre inversión en infancia adelante por favor la lectura la lectura Gracias por ver el video.